Estamos con Ana Mari, entrenadora de la selección valenciana. Ana Mari, ¿cómo vives este primer año como entrenadora con Valencia? Bueno, bastante ilusionada, ¿no? Pues el año pasado quería haber jugado con ellas, no fue posible, empecé ahí a echar una mano y este año ya empezamos un proyecto más serio entre los tres entrenadores, Mark, Brian y yo, y en realidad nos conjuntamos bastante bien, cada uno tiene sus funciones y sus roles, nos complementamos y yo creo que se reflejan las chicas, que si los entrenadores tienen ganas e ilusión, ellas también. Bueno, resultado contra Cataluña, 17-0, ¿con quién preferís jugar por el tercer puesto? Por novedad supongo yo que Coruña, jugamos un amistoso la semana pasada contra Madrid, no jugamos del todo bien como hoy, pero yo creo que contra Coruña es por probar otros equipos básicamente. ¿Y crees que Galicia ganará? ¿Perderá para jugar contra vosotras? No lo sé, la verdad que no lo sé. Madrid me sorprendió con la línea bastante nueva y Coruña no sé qué alineación va a sacar, o sea, no sabemos si cuentan con las chicas del 7, con las más veteranas o no, o sea, todo, en realidad este año ha habido sorpresa en los equipos más fuertes porque han faltado jugadoras que se sabe que son determinantes en todas las elecciones. Bueno, y este año ya no te vemos con las botas, te vemos más detrás de, bueno, en el banquillo entrenando a las chicas. ¿Cómo es este primer año? Descansando, descansando, se echa de menos evidentemente, pero bueno, intentando ser útil en otras facetas del rugby, si no se puede jugar, si es entrenador o si es árbitro o gestor. Yo me gusta mucho lo de entrenar, ya llevaba años haciéndolo a nivel universitario y ahora a nivel territorial, pues es un reto, es complicado, el aprendizaje está ahí día a día con las chicas y con los compañeros, o sea, nos queda mucho, mucho por trabajar nosotros como entrenadores. Pues muchas gracias Ana Mari y suerte fin de semana que viene. Gracias.